bueno mi gente bella espero que se encuentren cada uno de ustedes muy bien y bueno gente esta vez les traigo una nueva configuración de prueba de accesibilidad más voice access recuerda que estas aplicaciones me atrevo a decir que o sea llegan a tener un nivel muy parecido a lo que es un regedito son brutales estas aplicaciones si tú no las conoces por favor quédate hasta el final de este vídeo y no te pierdas ni un segundo porque está brutal este vídeo de verdad deja tu poderoso la y suscríbete al canal recuerda que estamos muy pero que muy cerquita de esos 10.000 gente ya estamos a nada de verdad bueno si tú quieres ayudar a llegar es increíble meta por favor deja tu increíble suscripción y bueno tu comentario también es muy importante para mejorar y llevar este vídeo a muchísimas más personas y bueno sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfruten bueno gente ya estando aquí en las configuraciones del juego entramos en el apartado de la sensibilidad y como ven esta es la sensibilidad para esta configuración recuerda que siempre la mira francotirador y la cámara es opcional para cada uno de ustedes pasamos a los controles recuerda que ojo en lo que es defecto de los recomiendo mucho y en el apartado de visual como es aquí donde dice tipo de punto de mira lo tenemos en clásico indicador de año nuevo marcadores de impacto en nuevo los disparos no se están bugeando para que lo tengas ahí muy en cuenta y el botón de disparo aún lo tenemos en un tamaño de 57 por ciento recuerda que este botón de disparo funciona perfectamente en todos los modos con cualquier arma con dpi alto intermedio bajo sin dpi como quieras bro vas a pegar durísimo simplemente tienes que practicar ahora pasamos a las configuraciones del dispositivo bueno gente antes de pasar con lo que son las configuraciones del dispositivo vamos a dirigirnos a la play historia descargar las dos aplicaciones que vamos a estar utilizando prueba de accesibilidad y voice access ya para los que tienen estas aplicaciones instaladas son suscriptores viejos ven los vídeos ya ustedes saben que eso pues este paso lo pueden omitir ya entonces esto es para los nuevos van a descargar la primera se llama prueba de accesibilidad ojo les informo no les va a causar van no les va a causar ningún error en el sistema operativo no pesa nada no va a tener ningún problema de ninguna clase ya porque esto yo lo vengo usando hace muchísimo tiempo también los subo en el canal hace muchísimo o sea los vídeos que tengo acá en el canal yo tenía 230 vídeos que bueno tuvo un problema con la cuestión de la venta del canal y eso que es un caso aparte me eliminaron todos los vídeos hubo un problema pero gracias a dios tenemos el canal aquí y bueno había muchísimos vídeos de esto entonces no se preocupen por esto yo acá todos los subo legal y no van a tener ningún problema la segunda se llama voice access ya como ven estas aplicaciones son totalmente verificadas aquí en la play store y son gratuitas y no pesan absolutamente nada descarguen las dos y ahora si pasamos a las configuraciones del dispositivo bueno gente ya estando aquí en las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda la configuración quiero informarte algo si quieres comprar obtener una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo dirígete a la descripción de este vídeo por ahí se encuentra el enlace directo de mi whatsapp o de mi instagram para que me escriba yo te estaré dando la información correspondiente ok recuerda que es muchísimo mejor te vas a sentir mejor usando configuraciones legales que son ajustes que trae predeterminadamente tu dispositivo instalado a tener archivos que sabes que no estás pegando igual ya y también vas a tener el riesgo de que te pueden banear entonces yo te recomiendo pasarte por allá por mi whatsapp y ellos estarán la información correspondiente hermano ya pasamos a lo que es la velocidad del puntero la tenemos de esta manera vamos a llevarla hasta la mitad y vamos a subirla 1 2 3 4 ahí lo dejamos ahí lo subimos 4 ya vamos a dejarlo por ahí si te aparece obviamente la velocidad del puntero la configura si no puedes omitir este paso bueno ahora pasamos al apartado de la accesibilidad para ubicar las dos aplicaciones que ya hemos descargado que son prueba de accesibilidad y voice access en algunos dispositivos estas aplicaciones se ven reflejadas en un apartado que se llama servicios instalados pues para que lo tengan por ahí muy pendiente si no les aparece bueno vamos a entrar en el voice access aquí no vamos a activar ni el atajo ni el servicio ni nada entramos directamente a la configuración activamos tiempo de espera sin voz activar en llamadas entrantes pasamos a reconocer iconos comunes también vamos a activar esta opción entramos donde dice más opciones aquí vamos a entrar donde dice contraste de etiquetas lo colocamos en claro mostrar bordes selección de la cuadrícula y tamaño de la cuadrícula lo tenemos en pequeño listo así tendríamos esta aplicación ya totalmente configurada ahora pasamos a la de prueba de accesibilidad tampoco activamos nada entramos a la configuración y aquí vamos a configurar los tres primeros apartados que son obviamente lo más importante ya relación de contraste del texto lo tenemos en 20 relación de contraste de la imagen 20 tamaño del objetivo táctil 100 si ustedes quieren aumentar esto a más de no sé pongámosle que 30 o 40 no sé no pueden el máximo es de 21 o sea si ustedes colocan 22 aquí les va a parecer usa un número entre 1.0 y 21.0 o sea que nada más lo pueden colocar hasta 21 entonces para que lo tengan muy en cuenta así de fácil tendrían las dos aplicaciones configuradas ahora vamos a enseñarle unos complementos que pues también son muy importantes si quieres obtener o sea quieres tener más sensibilidad ahí en tu pantalla sin necesidad de colocar un dpi y tienes tamaño de fuente y tamaño en pantalla estas dos opciones te van a ayudar muchísimo pero muchísimo a mejorar y obviamente aumentar la sensibilidad de tu teléfono vamos a colocar el tamaño de fuente que venciendo las letras en pequeño y bueno también va a ser lo mismo con tamaño en pantalla te metes al juego y vas a ver la diferencia es muy notable activamos el puntero del mouse grande la accesibilidad con interruptores si te la voy a enseñar vamos a entrar directamente a la configuración bajamos aquí activamos la personalización del menú obviamente para poder personalizar todos estos apartados entramos a la búsqueda automática los valores en tiempo de búsqueda automática esta vez son de 1700 le damos en aceptar demora en el primer elemento 0.08 aceptar cantidad de búsqueda 130 aceptar método de búsqueda que tenemos en búsqueda por fila o columna la búsqueda puntual recuerda que son los mismos valores que en búsqueda automática simplemente que aparecen escanos verticales y escaneos horizontales ok vamos a colocar en escanos verticales empezar desde la parte inferior escaneos horizontales empezar desde la izquierda nos regresamos activamos la selección automática es muy importante estilo de resaltado de la búsqueda color de resaltado rojo estilo de línea de resaltado línea continua en el apartado de ignorar las pulsaciones repetidas colocamos 2 entramos donde dice voz sonido y vibración entramos a verbosidad activamos leer el elemento grupo seleccionado leer el primero y el último elemento pasamos aquí activar esta opción terminar el texto antes de desplazarse tiempo máximo de lectura por lectura o como sea 2 y activamos la retroalimentación de vibración ya activamos soltar para realizar acción configuración para desarrolladores nivel de registro de salida en hacer y bueno por acá te dejo la barrita de la accesibilidad recuerda que bueno hay muchísima gente que está comentando me bró la barrita entonces yo por aquí te la dejo la colocas ahí no se pausa el vídeo y la colocas ya el supresor hermano si lo tenemos en 0.3 segundos que recuerda que son 300 milisegundos en otros dispositivos es lo mismo 0.3 o 300 ms es lo mismo para que no te vayas a confundir bueno en tiempo de respuesta táctil lo tenemos en mediano y bueno vamos a pasar a lo que es el dpi bueno mi gente veíamos llegado al final de este increíble vídeo si de verdad te funcionó esta configuración y quieres más vídeos así por favor házmelo saber con tu grandioso like suscribiéndote al canal recuerda que estamos muy cerca de esos 10 mil y bueno si eres un seguidor fiel por favor comparte este vídeo para que llegan muchísimas más personas y todo el mundo sepa del increíble trabajo que hacemos porque de verdad les agradezco muchísimo el apoyo que me dan las mejores vibras para ustedes y bueno es increíble verdad increíble hasta donde hemos podido llegar con la ayuda de todos ustedes se lo agradezco de verdad cracks y bueno sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye y chau ¡Suscríbete al canal!